Los cambios constantes de temperaturas propician la aparición del mosquito transmisor del dengue. Sol en las mañanas y lluvia en las tardes generan que se acumule más el agua. Por esa razón el Ministerio de Salud hace un llamado a la población para que saquen mínimo 10 minutos al día para revisar sus casas y eliminar todos los criaderos. Manuel Gutiérrez, funcionario de control de vectores, habló de este tema. La ESA-YIPTI se cría en aguas, aguas estancadas limpias. Entonces el tema de que llueva y haga sol propicia que se desarrolle con mucho más abundancia y más fácil para la reproducción de la ESA-YIPTI. Porque es el hábitat que él necesita, se desarrolla en ese ambiente. Es un ambiente propicio para que se desarrolle los huevos, las larvas y obviamente el adulto. Y teniendo comida que es sangre del ser humano, entonces se desarrolla muy fácilmente. Según el reporte de la institución se contabilizan ya 181 casos sospechosos de dengue en Pérez Celedón. El repunte se dio en las últimas semanas, pero muchos no consideran ese asunto como serio. Bueno, creo que aprendimos a convivir con el mosquito. Le damos desayuno, almuerzo, cena y un postre de vez en cuando. El mosquito, mientras haya seres humanos cerca y que le tengamos su hábitat, sea criadero dentro de la vivienda o en el patio, no se va a ir, va a convivir con nosotros. Y creo que el ser humano le perdió temor. Creo que el ser humano ahora le permite convivir y es un gran error. Tenemos que eliminar los quedaderos, tenemos que a toda costa no permitir que eso suceda porque el dengue mata. En Costa Rica no pasa eso porque tenemos muy buenos servicios de salud y llegan a tiempo, pero en otros países el dengue mata. De ahí que piden a la población estar muy atentos y unirse para que el mosquito no pueda reproducirse. Dengue, zika, chiquingunya, fiebre amarilla, es el mismo Aedes aegypti, pero no debemos de bajar la guardia por eso, porque hoy tenemos dengue, mañana puede que tengamos zika. ¿Recomendaciones importantes? Lo que decía, 10 minutos a la semana es lo que necesitamos, visitar dentro y fuera de la vivienda. Todo aquel objeto que pueda llegar a ser un criadero, que recolecte agua, llegaría a ser en 5 días un criadero potencial para que Aedes aegypti se desarrolle. 10 minutos a la semana le damos vuelta dentro de la vivienda, afuera, macetas con agua, todo eso lo eliminamos y tendremos una casa libre de Aedes aegypti. ¿Conoce usted las fases de reproducción del mosquito? Don Manuel no las explica. Huevo, un huevecillo se puede pegar a un recipiente y puede durar más de un año ahí disecado, esperando que le caiga unas goticas de agua para poder reproducirse. La fase de pupas, ¿verdad? La fase de pupas lleva un proceso de una semana para que salga adultos, ¿verdad? Esas son las fases acuáticas y después vendría la adulta, que es cuando el mosquito eclosiona de la pupa y llega a ser adulto y ahí es donde necesita alimentarse de sangre para obtener proteínas y así distribuir más huevecillos para seguir su ciclo de vida. Y ahí es donde lamentablemente viene el proceso de la infección de virus y empieza a transmitirle a la población. Las localidades donde se registra la mayor incidencia son Barrio Sinaí, Bajo Dorotea, Villaligia, Barrio Los Ángeles, Barrio San Francisco de Asís, Pedregoso, Barrio Boston y los distritos de Rivas y Pejiballe.